Andale pues, esto es algo de lo más nuevecito, de lo más nuevecito compadre Se llama el corrido de compa 20, saludote si dice viejón Para el jefe y resultados, pa'l cartel un buen soldado Armas largas pa'l combate, balas para los contrarios Los dedos se cortan desde la raíz, suplican piedad y perdón al morir Un hombre tortura con mucho coraje, luego a la basura no falta un mensaje Es el veinte y sus muchachos, los que traen ese relajo Sobre aviso no hay engaño, la traición no es de su agrado El veinte y ocho super es la del patrón, te apunta, te escupe y te manda al panteón El cincuenta y ocho siempre lo acompaña, con el tiro arriba le cuida la espalda Tiene puntos donde quiera y un apoyo de primera, lo respalda y le me cien Y esa clave se respeta, son varios soldados que andan al pendiente Hombres preparados también muy valientes, su compa R5 siempre va con todo Dice el R10, cuenta con mi apoyo Se pasea por el estado, por supuesto bien armado A la orilla del país, el señor está ubicado Atento a los radios de día y de noche, también apoyando nomás y gandote Pelea y defiende con uñas y dientes, puro pa' delante dice el compa R20 Ahí estamos con el corridazo del compa R20, avanzamos rápidamente Traviesos de la Sierra